Este es un chivato, ¿eh? Este es un chivato, ¿eh? Un chivato, ¿eh? Eh, para el demá, para el demá a la morza. Para el demá a la morza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. Muy bien, esto sí que ha sido... Esto es un hombre, ¿eh? De qué manera rompeu los papeles. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya va de cepao! ¡Ay, ay, ay! Tía santa, tío. Tía Pepe, estás presentado ahí, tú. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Eeeeh! La has clavado, tío. La has clavado, macho. ¡Otra! ¡Otra! ¡Una birra! ¡Otra! 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 ¡Te la has clavado, eh, Pepe! ¡Te la has clavado, eh! ¡Bien! 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 ¡ Lisa! ¡Passó! Escucha, escucha, dale, dale! ¿Latadadadale가는, seems tolent a cerveza?! ¡Pal succeeded. ¡Un Pelf ellos! ¡Pal pelo! ¿Qué ha pasado ha pasado?! ¡Pal 얼�o! ¡Pal lever! ¡Mira Carlos! ¡Un Bombero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.